Todo listo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya llegó al día definitivo, al día límite, porque tiene que inaugurar dos mil setecientas sucursales del Banco del Bienestar para que dispersen los recursos con nuevos aumentos de las pensiones para el bienestar, adulto mayor, personas con discapacidad, madres trabajadoras y programas para el bienestar, becas, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, todo, 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 producción para el bienestar, bien pesca. Todo, ya está el banco que se va a encargar de pues entregarle sus recursos de una manera distinta a la que hemos estado percibiendo durante pues todo este recorrido desde que iniciaron con las primeras sucursales hasta ahora, porque el Banco del Bienestar ya cumple con esto, su primera etapa. La segunda etapa es más beneficios para el pueblo de México, pero ahorita te lo cuento. Primero quiero informarte que junto con esto, pues como ya hay bastantes sucursales, va a proceder el presidente Andrés Manuel López Obrador a pagar tu pensión de manera mensual. ¿Por qué? Porque así está pautado, así está dicho en la agenda dos mil treinta. Recuerda que nosotros estamos viviendo esa agenda, por eso hay tanto bienestar a nivel nacional con todos los programas y pensiones, pero eso no lo es todo. Hay más información y en este video te lo voy a compartir para que veas de qué manera repercute positivamente en el pueblo de México y pues en los que se sentían dueños del país negativamente porque están enrabiados. Y positivamente también porque pues tienen que entender que el pueblo de México es el que manda y gracias a este señorón, presidente Andrés Manuel López Obrador, podemos salir adelante como sociedad, como pueblo de México. ¿Sale familia? En este video te voy a informar todo lo que necesitas saber, es importante que sepas este tema si recibes una pensión o un programa del bienestar. Pero antes de pasar y afinar detalles informativos, me encantaría que te sumaras a informar en tus redes sociales este tipo de noticias. Es totalmente sencillo. Si tú quieres que el presidente llegue a más personas y que más personas vean que este es un cambio histórico que no va a volver a suceder, quién sabe cuándo, quién sabe cuándo, quién sabe cuándo, lo tenemos que aprovechar y tenemos que difundir la noticia. Y para esto comenzamos dándole un fuerte like al video, un me gusta. Si tú estás totalmente de acuerdo en que haya demasiadas sucursales del Banco del Bienestar para que dispersen los recursos del pueblo, próximamente le pues le incrusten a las operaciones del Banco del Bienestar, préstamos, muchas cositas que debe de tener un banco, pero vamos por etapas. Y pues también invitarte a que me dejes saber tu opinión en la caja de los comentarios y apoyas a AMLO. Si tienes una pensión, un programa del bienestar y quieres que esto siga para adelante, dale me gusta al video, dale un fuerte like, déjame saber tu opinión, es súper importante. Y pues primordialmente más compartir el video justo en el botón de ahí abajo, aplástalo, dale clic para que tengas el poder y juntas, juntos podemos informar a nivel nacional, ya sea que lo hagas por WhatsApp o en las benditas redes sociales. Facebook funciona bastante bien. Te leo rapidito porque es una información pues importante, pero pues hay video y hay que pues escucharlo, ¿no? ¿Qué es lo que refiere? AMLO inaugura dos mil setecientas sucursales del Banco del Bienestar y da inicio al pago mensual de la pensión, porque ya está la infraestructura y ya podemos pasar a eso. Artículo de conectando bienestar punto com punto MX, familia, síganos en todas las redes, somos los únicos, los únicos que trabajamos directamente con la información del presidente Andrés Manuel López Obrador, objetivos. ¿Alguna vez te preguntaste cuántas sucursales del Banco del Bienestar estarían operando antes de que finalice el año dos mil veintitrés? Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador AMLO tiene tenía un compromiso y como bien dice él, hechos no palabras y ya se concretó gracias a la Sedena y a sus militares que pues están construyendo todo. Eso eso a mí me gusta demasiado. En una conferencia de prensa matutina, Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo martes catorce de noviembre se cumplirá su promesa de inaugurar dos mil setecientas sucursales del Banco del Bienestar en México y el veinte un decreto para que todas las vías férreas del país vuelvan a manos del gobierno, a manos del pueblo de México. Es decir, que ya vamos a poder viajar también en tren en todo el país, abusados con lo que se viene. Beneficios para el pueblo de México. Vamos entrando en detalle. Esta iniciativa no solo es una expansión bancaria, porque muchos dicen, ah, pues son muchas sucursales, pero no, va más allá. Dice, sino una forma de llevar servicios financieros a las comunidades más apartadas, porque hay quienes, pues, no han tenido una tarjeta y hay quienes se les dificulta hasta utilizar un cajero electrónico, un cajero automático, perdón, pero es totalmente normal. Es muy sencillo. El Banco del Bienestar acerca a los mexicanos, a los programas para el bienestar, permitiendo que las personas accedan directamente a los apoyos a los que tienen derecho, gracias a esta agenda del bienestar, gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador y a todo su gabinete, incluyendo las pensiones, desde luego. AMLO está explicando que él buscó colaborar con bancos comerciales para crear una red bancaria enfocada en los pueblos más marginados, pero esa propuesta, pues, se la rechazaron, porque no creían en él. Por ello, él decidió, dijo, pues, ¿qué le ando pidiendo, Chichi, a estos corruptazos, a esos oligarcas? Mejor hago el banco para el pueblo de México, y lo logró. El catorce de este mes, dos mil setecientas sucursales. Ya se empinó hasta el Banco Azteca, y Don Salinas, del Banco Azteca, pues, que sabemos que tiene una deuda enorme ante el SAT, pues, están haciendo, iba a ser más corriente, iba a decir una palabra ofensiva, pero no. Están enfadados, realmente, porque le están saliendo todas las cosas a nuestro presidente, pero eso es gracias a que usted, y yo, y miles de mexicanos que estamos comprometidos con la 4T, informamos. Así es que, like y compartir, ¿sabes? Para seguir construyendo nuestro camino, familia. Dice, la construcción de sucursales estuvo a cargo de ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional, a quienes se reconoció por su contribución al desarrollo del país. Y dice aquí, pago mensual de pensiones. Vamos a ver poquitito el video, porque se nos está alargando, pero es importante que tú escuches, ¿no? Vamos, lo voy a poner un poquito, y ahorita te digo lo de los pagos mensuales. El catorce de noviembre, la semana próxima, vamos a inaugurar dos mil setecientas sucursales del Banco del Bienestar, construidas por los ingenieros militares. ¿Qué hubo? Ya es la red bancaria más grande de México, bancos que lleguen a todos los pueblos, porque ¿dónde estaban las sucursales o dónde siguen estando las sucursales de los bancos comerciales en las ciudades? Y nosotros tenemos que distribuir los apoyos a través de los bancos, con una tarjeta. Imagínense un adulto mayor en un pueblo apartado que tenía que ir tres horas, cinco horas, y llegaba al banco y no había dinero, y que regresara en tres días, en cinco días. Ustedes, ¿saben ustedes que les ofrecí a los dueños de los bancos, a tres o cuatro? Les dije, necesitamos nosotros este servicio, pero lo necesitamos cerca de la gente, vamos a dispersar como 600, 800 millones por año. Pero además, si ustedes construyen las sucursales en los pueblos más apartados, vamos a ayudarles también entregándoles las nóminas para el pago a maestros, para el pago a servidores públicos. Y vamos a pactar una comisión, de modo que ustedes van a obtener muy pronto lo que inviertan. Además, les va a servir para recibir remesas. No quisieron. Fíjate nomás, todo un combo. El presidente les estaba poniendo en bandeja de plata para que administraran los recursos de los programas del bienestar, y no quisieron. Se apendejaron los banqueros. Qué bueno que no quisieron, porque ahora el pueblo de México somos el dueño de esos bancos, que va a seguir evolucionando. Tiene varias etapas. La primera era llegar a 2,700 sucursales. Y fíjate, no están llegando a las ciudades en absoluto, sino que también en zonas apartadas, comunidades rurales, lugares, cabecillas municipales, no nomás en la ciudad. Y eso está excelente, porque el presidente se está preocupando por todos, no nomás por los que viven en las ciudades, por todos, para que a todos les llegue su dinero de su pensión o programa del bienestar. Una chulada este señor, la neta, la neta, por algo, Andrés Manuel López Obrador, es lo que es, ¿no? Entonces, mucha gente le tiene coraje, pero porque son normalmente los que robaban. Pero bueno, tú sigue viendo el video en la descripción de este video. Te estoy dejando un enlace que dice más información. Le picas ahí, te va a llevar a lo que ves en pantalla para que tú escuches todo. Ya se lo está haciendo largo este video, pero no importa porque es información súper interesante. Ahora sí, pago mensual de las pensiones. Con toda esta infraestructura, con la apertura de estas 2,700 sucursales, pues se está marcando el inicio de los pagos mensuales de las pensiones. Un cambio importante que beneficiará a quienes dependen de estos fondos. ¿Por qué? Pues porque ya está toda la infraestructura y el presidente ofreció ese plan de pago mensual para que todos tengan dinero todos los meses y no, como era antes, bimestral. Y eso es una chingonería, familia, porque a partir de enero de 2024, ustedes como beneficiarios derechohabientes podrán acceder de manera más ágil a su pensión, a su dinero. Lo que sin duda, pues mejora la calidad de todos, ¿no? La calidad de vida de todos porque traemos dinero y todo sale mejor. Así es que en resumen, AMLO ha cumplido su promesa, expandir el Banco del Bienestar. Qué bueno que se acomodan las cosas solitas a que los banqueros que dominan no metieron ahí la mano por tontos y se está garantizando este pago mensual de las pensiones. Este logro es un paso significativo hacia un México más equitativo y próspero. La inversión en dos mil setecientas sucursales, el uso de la tarjeta de bienestar y la colaboración de los ingenieros militares son parte fundamental de este avance porque México avanza hacia un futuro más justo. Déjame saber tu opinión, dale like y comparte. Te veo en el próximo video porque no paran las buenas noticias y de aquí hasta el cierre de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador habrá abundante información y sobre todo abundante plata para todo el pueblo de México. Y aquí se lo vamos a informar. Te veo en el próximo video. Cuídate mucho y hasta pronto. Eh, se me olvidaba. Si estás por acá, dale click al botón verde para que te lleguen noticias gratis a nuestro canal de WhatsApp. Totalmente gratis. De mí, para todo el pueblo de México. ¿Por qué? Pues porque primero hay que servir al pueblo con principios y valores. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y hasta pronto. Chau.